Miércoles 7 de noviembre, prosigue nuestro proceso para los 3 años con el listado Asociación de Propietarios Finasangres de Carrera, Quinta Región. 1.600 metros y con 6.500.000 pesos al primer lugar. No se pierda estos intensos 1.600 metros. Recuerde, miércoles 7 de noviembre, los propietarios de la Quinta Región estarán de fiesta. Invita Valparaíso Sporting. ¡Gracias!